¡Gracias! ¡Graciandome y diciéndome dónde estás! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo lo que diciéndome dónde estás? Yo no creo en la promesa que dices que estás pa' mí No sé por qué eres así cuando yo todo te lo di Te dije este pollo, te dije espera mami por favor Deja que me pegue y nos vamos juntos a parir Yo no creo en la promesa que dices que estás pa' mí No sé por qué eres así cuando yo todo te lo di Te dije este pollo, te dije espera mami por favor Espero mami por favor Entre tanto ya estuve buscando tu mirada Entre tanto tú pensabas que ignorabas tus llamadas Eso ve cantando tu canción No le prestes ni un poco de atención Solo estás pa' ti Solo estás pa' ti Bueno, cuando tengas ganas de hablar me dices va Ya no creo en la promesa que decías que estás por mí No sé por qué eres así cuando yo todo te lo di Querías tiempo ya te dije espera mami por favor Deja que me pegue y nos vamos juntos a París